¿Qué es la institución? Soy un 9 área, la verdad que me gusta dejar todo, trato de dejar todo dentro de la cancha, colaborando como más pueda el equipo, me siento muy bien por todo el frente del ataque, así que espero aportarle lo mejor para el equipo. Segunda pregunta, Gustavo Yepes, CRS Satelital. Hola Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, ¿qué referencias tiene ya de este equipo que viene acá a reforzarlo en este 2020, Facundo? Gracias. Bueno, las referencias son muy buenas, lo que nos motiva es salir a pelear todo lo que tengamos por delante, empezando por la Copa que va a ser nuestro debut en torneos oficiales, la verdad que es una gran competencia que tenía muchas expectativas y era un sueño poder jugarla, así que bueno, tratar de hacer una buena pretemporada, hacer una buena base para arrancar de la mejor manera. Gracias. Última pregunta, Ricardo Pacheco, Cancha, Ecuador. Vamos a otra pregunta, envío para Radio Zalaya. Bueno, Facundo, es su tercera participación sobre todo en el fútbol del exterior, ha militado en México, en Atlas, donde tuvo 14 partidos y 4 goles, casi 3 goles por partido. También una sola cartulina amarilla. Hablas un poco de su disciplina dentro del campo de juego. Gracias. Sí, trato de tener una buena disciplina, obviamente, pero a la hora del esfuerzo es algo que no se negocia y espero que lo puedan ver. Vamos con el jugador Sebastián Rodríguez. Gracias.